En Caracas, la propiedad privada está siendo violada bajo la mirada indiferente de las autoridades. Un temor incesante viven los habitantes de las parroquias San Bernardino, Candelaria, Altagracia y San José. Los asaltos e invasiones a domicilios cada vez aumentan más y no hay nadie que los proteja. 53 invasiones en el municipio Libertador, de las cuales 40 fueron durante la cuarentena. En redes sociales han sido denunciados decenas de casos de invasiones, pero hoy conoceremos el testimonio de Omar Pérez, un hombre que vio como un candidato a diputado rompía la puerta de su casa para invadirla. Comienzan a reventar la reja, le meten una patada de cabra, le caen martillazos, martillas las puertas. Nosotros nos enteramos, nos apersonamos aquí en el edificio, mi hermana y yo, y no nos dejan pasar de la mitad del pasillo. Yo empiezo a combinar al señor Regal Sergent que deje de violar nuestra propiedad privada, que deje de romper la puerta, que pare, que no siga destruyendo la puerta y él hace caso omiso. Al ver cómo reventaban la puerta de su domicilio, Pérez pidió ayuda a la Guardia Nacional venezolana, pero la respuesta de los funcionarios no fue la que esperaba. La Guardia Nacional se apersona en el edificio, cuando se enteran que aquí está este señor, candidato a diputado, sencillamente se abstienen de entrar y yo les digo, pero se oían los golpes y los mandarriazos allá abajo, esto es un piso 4, se oían perfecto y yo le digo a la Guardia, pero ustedes no están escuchando, sí, ahí está un candidato a diputado, no nos podemos meter en eso. Así como lo oyen, la impunidad se hizo ley por un puesto político. Fue una sensación de impotencia muy grande, porque lo único que nos quedaba a nosotros era tratar, gritándoles a estos señores, como usted ve en los videos, que por favor pararan, pero ellos no hicieron nada al respecto, hasta que no reventaron la reja, después de como una hora dándole mandarriazos, la reja quedó totalmente destruida, le cayeron a patadas a la puerta de madera y tumbaron la puerta de madera. Los invasores ingresaron al inmueble y allí hicieron ver que supuestamente se trataba de una recuperación de propiedad. Salió grabando en las redes sociales como que ellos eran una víctima y que ellos estaban, que les habían quitado su propiedad y que ellos estaban legales, porque en algún momento fueron a hacer algún trámite al tsunami. El caso es que pasan los días y las puertas destruidas eran mínimo 600 dólares repararlas. Como los invasores no tenían para reparar la puerta, intentaron alquilar el apartamento a terceros. Entonces fuimos a la fiscalía y logramos que este señor nos entregara el apartamento y nosotros tuvimos que asumir todo el costo de la reparación de ambas puertas y hoy en día el apartamento ha estado una persona que lo cuida, que vive ahí. Según investigaciones hechas por los mismos vecinos de urbanizaciones al norte de Caracas, los invasores ubican los apartamentos que estén vacíos y realizan un plan para tomarlos por asalto. Estos colectivos armados ven y visualizan algún tipo de inmuebles, sea local, comercial, sea residencia y proceden primero a la detección, es decir, ven qué inmuebles se encuentran vacíos, utilizan todo el tema del censo de vivienda porque el gobierno de facto de Nicolás Maduro a través del Ministerio de Planificación les dio la posibilidad a ellos de realizar este censo entonces ellos ya saben dónde están ubicados los inmuebles que se encuentran vacíos o cuidados por familiares. Llegan con niños, con mujeres embarazadas, toman el inmueble y utilizan a estas personas que están dentro de todo vulnerables como ese escudo humano por impedir el desalojo del inmueble. Lo peor es lo que sucede después. Entonces ellos convierten esta invasión en un centro delictual. Nosotros lo hemos denunciado en varias oportunidades, atracos, homicidios, secuestros, el caso de la Torre de Viasa y varias edificaciones donde se convierten en focos de violencia e inseguridad. Entonces, un ejemplo, pasa un vecino, cualquier persona pasando por cerca de esa invasión, lo atracan y el atracador se mete dentro de la edificación invadida. Hogares destruidos, familias en la calle y años de esfuerzos perdidos en segundos es lo que deja este flagelo que, apoyado por algunas instituciones, sigue azotando a los caraqueños. Desde Caracas, en Venezuela, Joan Camargo, somos Impacto Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!